¿Qué es el Pueblo de la Secretaría de Turismo? Para poder colocarlo en esa lista nacional de Pueblos Mágicos. Contamos con la mayoría, como es la infraestructura. De ahí nos falta todavía complementar varios reglamentos, reglamentos de lo que es la población y nos falta complementar con los ciudadanos que dan prestación al público, donde tengamos una reglamentación mucho más fuerte, una relación directa al turista, a los que nos visitan y esto nos traería otra oportunidad mejor. Y realmente aquí no, aquí es la marca, la marca que se venda para hacer publicidad de lo que es el pueblo de Jala ante todo lo que es el país, el Estado. Nosotros podemos manejar lo que son los viajes al volcán del Seboruco, es la subida hasta allá, estar arriba de, no sé, dos mil metros sobre el nivel del mar, ya es algo que garantiza una situación diferente. Y bueno, de ahí partimos la Basílica, el pueblo, el pueblo de Jomulco y todo va en comunicación directa hacia diferentes partes.